No, no, quería preguntarle por el tema del viejo gasómetro, quería preguntarle cómo era el día a día en Boedo, en Avenida La Plata. Lo mejor, lo mejor, lo teníamos lleno siempre y a los 10 minutos estaba vacío. Lo mejor, el gasómetro lo más lindo que hay. Teníamos los autobuses y el metro, bueno, eso, los que van por debajo. Sí, el subter. Y en 10 minutos estaba vacío el campo. Escucha bien, es el campo que estuvo en el centro de Argentina, de Buenos Aires, no es en los suburbios, no es en los costados, vive en un costado allí y boca fuera de la capital, ¿sí o no? Sí. Y este estaba en el centro donde estaban los autobuses, el otro, los otros. Teníamos todo lo que los demás clubes no tenían. Claro. Y ahora, si volvemos a eso, va a ser espectacular. Vi yo una cosa de que lo quieren hacer cerrado, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Y bueno, si lo hacen, va a ser la hostia, como dicen los españoles. Me imagino cuando esté listo, cuando esté listo lo vamos a tener por aquí para ver el primer partido. Sí, sí, sí. Y en ese campo de San Lorenzo era el mejor campo que teníamos nosotros. Era el gacinero nuestro, ¿no? Claro. Aparte, un club que estaba siempre lleno, se llenaba el estadio, ¡puf! Y los partidos importantes. Y salía después a la calle a los 15 minutos y ya estaba todo limpito. Claro. Como un club, cuando dije yo, cuando lo iban a pasar y todas esas cosas, digo, qué pena, qué pena. Estaban en el centro de la ciudad eso. Y tenían eso, que la gente decía, venían a Tate y ya sabían. Y ya iban ahí. Y después quemaron todos esos bares que había por ahí que estaban siempre llenos. Claro. Y eso son cosas que pasan cuando se va a una institución como la de San Lorenzo.